Mi Lástima Para que dejes mi camino sin ti Sabiendo que tú eres lo mejor para mí Pero dices que hay alguien que te espera en silencio Ya sabía que su vida Es tu mundo y tu cielo Me imagino ahí está, no ha podido dormir Ella te ha confesado que no duerme sin ti Esta noche conmigo será nuestro secreto Secreto que me hiere Porque te estoy queriendo Un te quiero Pero dice que hay dolor Lo siento es el tormento mío Si te llevaras todo con tu adiós No debí enamorarme así De tus risas no debí tomar tu pasión Pasajera Yo sabía que con ello un día Volverías y mi amor tirarías al mar Y un beso que erizo tu piel Llevarás de mis recuerdos Ya que igual te ilusiones me quedaré Sin saber qué hacer de mí Si eres agua que inundaste mi vida Sus compasiones que se vuelven Mi oscuro infierno Tanto arrancas de mí Que el mundo caerá sobre mi piel Si yo te quiero Con ella tú estarás Si yo moriré Si yo moriré Y has de saber Cuánto te quiero Claudia Muñoz en Medellín Si yo te quiero Si yo te quiero Mi suspiro en la aurora Se aproxima de la vez Las tinieblas se irán Con los rayos del sol Ya puedes ver mi llanto Ya puedes ver mi llanto Y hay luz en el silencio Ya no habrán despedidas Ya no sé si sufrirás 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 Y un beso que erizó tu piel Ya no sé si sufrirás 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 happens no sé si sufrirás Ya no sé si sufrirás Ya no sé si sufrirás Ya no sé si sufrirás Gracias por ver el video.